Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás Mi fuerza es el de las otras, mi gran prueba real Llegaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón Así podré desarrollar y poder caer conmigo Llegaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier lugar Mi destino, mi visión, su vida y mi vida Llegaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier lugar Llegaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier lugar Seremos el mejor al fin, yo soy yo y tú al fin ¡Pokémon!